¿Dónde estabas? Ay, Verde, de verdad, discúlpeme por no avisar de que iba a llegar tan tarde, pero es que hablé con Guillermo y se me pasó el tiempo, ¿verdad? Además, no sabes lo que hiciste. No, mi amor, no es por eso. Bueno, yo sé, yo sé que es por mi mamá, pero es que, ¿sabes qué? Seguramente no es tan importante porque no me ha llamado. Ya, Emena, pero ven acá, escúchame. En esta casa ha pasado hoy de todo. ¿Qué pasó, Verde? No, es que tu mamá no te llamó porque se la llevó la policía. Y Daniel lo vio todo. Y se sintió tan mal que se escapó con Eugenia. ¿Qué? Veranice y los niños. ¿Veranice y los niños? ¿Dónde están? Aparecieron, ¿dónde están los niños, Veranice? Ay, pero ¿por qué Oler hizo esto? ¿Oler se volvió loca o qué? Ay, mi amor, yo lo único que le agradezco al cielo es que tú no hayas estado cuando se llevaron a tu mamá. Porque fue un espectáculo horrible. Ah. Guillermo, ¿fue por eso? ¿Fue por eso que tú me sacaste de la casa, no? Que inventaste el viajecito ese, ¿no? No. Tú lo sabías, Guillermo. Claro que lo sabías, por Dios. No, 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 Elena, Elena, escúchame, mire, yo no estaba al tanto de todo esto. Además, yo llevo planificando ese viaje desde hace mucho tiempo, desde que se murió mi mamá. No, Guillermo, ya, ya, Guillermo, por favor, no me lo niegues más, sí. Tu mamá es la protectora de Valeria, tú lo sabías. Yo como estúpida viendo mapitas y bulleticos. No, Elena, Elena, escúchame, mi mamá está en un pueblo que yo ni siquiera sé dónde queda. Ella ni debe estar enterada de todo esto que está pasando. Elena, hay otro uno que no... Guillermo, ya, ya, por favor. No te esfuerces más, ¿sí? No, no te creo. No, es que... Y... ¿Sabes qué? Mejor... Mejor vete, yo prefiero estar sola. No, Elena, escúchame. Así. No, Elena, escúchame. No. Mi amor, escúchame, mira. Espera, papá. Yo, yo, yo no estaba al tanto. Mi hermano está aquí, ¿no? Ya le avisaron encarnación. No sé, yo... Yo peleé con Guillermo. Espera, hermano, ¿qué haces acá? Yo no sabía que habías llegado. ¿Cuándo llegaste? Hoy mismo, hermano. Hoy mismo llegué. Y llegando y enterándose de este desastre. ¿Qué haces aquí, Guillermo? Bueno, yo... Le avisé a mi mamá y se quería venir corriendo lo antes posible. Yo le dije, no, 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 quítate ya y que yo le... Oh, Dios mío, gracias a Dios, gracias a Dios, que ya acabaste. Pero no entiendo. No entiendo por qué no confiaste en mí, hermana, por favor. Que Guillermo sabía lo de mi mamá y yo no. No, 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 él no sabía nada. Él solo te sacó de la casa porque yo se lo pedí, Elena. Yo lo que quería era protegerte. Elena, Guillermo no sabía nada. Yo le pedí que te sacara de la casa y que no te dijera que se lo había pedido yo. Hermana, yo no quería que tú vieras lo que iba a suceder. Bueno, yo... Creo que no le dije nada porque llegaste justo a tiempo. Un minuto más y se me iba la lengua. Bueno, pero no lo hiciste y no lo ibas a hacer. Aunque eso pusiera en peligro tu relación con Elena. Me diste tu palabra y la cumpliste, Guillermo. De verdad, te lo agradezco mucho. Pero igualito no valía la pena. De todas formas, me enteré de la humillación sin sentido que le hicieron a mi mamá. Elena, hermana, hay muchas cosas que no sabes sobre ella. Y ya es hora de que la sepas. Bueno, yo... Yo creo que me voy a ir a buscar a Valeria. No, no. Guille, por favor, yo quiero que estés conmigo. ¿Cuáles son esas verdades de las que me tengo que enterar, Alejandra? Dime. ¿Qué tengo que saber de mi mamá? Está libre, Elena. Pero apenas es el comienzo. Los indicios son cada vez más fuertes. Y ella está bien ahora, pero yo no sé qué vaya a suceder mañana. Tú te estás escuchando, Alejandra. Estás hablando de nuestra mamá, no de una delincuente, por Dios. Elena, yo no puedo seguir protegiéndote. Y lo mejor es que te enteras de toda la verdad a través de mí. Elena, mamá ha hecho unas cosas terribles. No me preguntes la razón. Tú te estás escuchando, Alejandra. ¿Qué te hicieron? Por Dios, ¿qué te hicieron? Yo te pedí que ayudara a Valeria. No quiero que estudiar a mi mamá, por favor. No soy yo quien la destruye. Elena, es ella misma quien se destruye. Fue ella quien compró a uno de los testigos en el caso de Valeria. Fue ella quien mandó a robar el casete que tenía la confesión del hecho. Alejandra, por Dios, ¿de dónde sacas eso? No es así, no es así. Elena, yo acabo de hablar con Gallardo. Él tiene una confesión de uno de los implicados en el caso. El tipo lo dice clarito, Elena. Mamá está detrás de la golpiza que casi mata a Valeria. Elena, lo siento, por favor. Discúlpame, pero es que te lo tenía que decir. Yo sé, yo sé, Ale, de verdad, yo sé. Pero es que es muy difícil, es muy duro. No es solamente eso, es todo lo que... Es todo lo que ha pasado en este último año, ¿verdad? Mira, Elena. ¿Sabes qué? Todo lo que te dije del viaje, era verdad, es verdad. ¿Lo viste? Tranquilo, Guillermo. Aunque no lo creas, ese viaje fue el retinesco que hicimos por Europa. Fue lo más lindo que me ha pasado en muchísimos meses. Ojalá ahí no hubiera sido virtual, ojalá hubiéramos estado lejos de todo esto. Alejandra, ¿qué pasa? ¿Por qué Elena está así? ¿Eugenia está bien? ¿Le pasó algo? No, tranquila, de ella, no sabemos nada todavía. No, no, no estoy así por Eugenia, de verdad. Sí, no, no has dicho nada. Mira, oye, ya, ¿sí? Ya, 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 mi chiquito, escúchame, mi pajarito, escúchame. Mira, ¿sabes qué? Menos mal que nos fuimos a Ibiza en el viaje, porque si no, no hubiésemos tenido plata para pagar el pasaje de regreso. Nos pusimos que no por allá lavando plata. Sí, ¿sabes qué nos fuimos? Hoy desperté con el mundo a mis pies Con tu cuerpo llenando mi piel Disculpame Guillermo, de verdad, perdóname, si yo no quiero que me malinterpretes, de verdad, mira, yo estoy mal, ¿ves? ¿Ves por todo lo que ha pasado con mi mamá, con Daniel, con Eugenia, con Alejandra, Valeria? Ay, no sé, estoy vuelta en ocho, estoy vuelta en ocho y no sé lo que haces. Elena, Elena, escúchame, mira, ¿sabes qué? Si este viaje imaginario es lo mejor que te ha pasado a ti en meses, pues este beso es lo mejor que me ha pasado a mí. Guillermo, ¿por qué dices eso? Porque es la verdad, porque es la verdad, porque me recordó todas las cosas bonitas que viví contigo, porque, ¿sabes qué? Porque me recordó mi primer amor. Sí, sí, el primer amor, el amor de dos niñitos que jugaron a enamorarse, pero tranquilo, tranquilo, que yo sé que tú tienes otra relación, una novia obviamente mucho más madura, sin tantos rollos. Tantas, tantas cosas, mi vida, tantas cosas que quiero decirte, tantas, tantas cosas que no sé, ni por dónde te saben. No me importa que llame a mí, a mí me basta con que me abrace y chao. Buenas noches, disculpe. ¿Qué es la solita? Buenas noches, disculpe. Buenas noches, disculpe. Buenas noches, disculpe. ¡Suscríbete!